6 mil kilómetros ¡Vencio kilómetros, stop! ¡Y ahora a los 4 kilómetros! ¡Maaaa chicas! ¡Vamos! ¡Llegate! 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 Me dieron que son 23 vueltas para los 15 kilómetros, 13 vueltas para los 2.3 kilómetros. ¡Bravo! 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 ¡Llegate! ¡Pknowlett! ¡Pakлаpe! ¡Llegate! Bienvenida. 23 vueltas para los 15 kilómetros, 13 vueltas para los 2.3 kilómetros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque siempre hay un poquito más! ¡Encuentren una rueda! ¡Encuentren un compañero! ¡Aplausos a los que están terminando los 12 pilotos! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!